¿Debemos juzgar para que el mal no se extienda? ¿La corrección fraterna requiere de un juicio moral previo? ¿Se puede juzgar solo el pecado, pero no al pecador? Hola, soy la hermana Sisquia Valladares, religiosa de la pureza de María, cofundadora de Inmisión. Llevo 12 años evangelizando en las redes y quiero compartir contigo esta reflexión. No es cristiano. Es criticado por muchos católicos como a tantos otros católicos. Pero dijo algo muy sabio. Si te preocupas demasiado por descubrir lo que hay de bueno o de malo en tu prójimo, te olvidarás de tu propia alma, te agotarás y serás derrotado por la energía que has gastado en juzgar a los demás. Se llama Pablo Coello y quizás ya rechaces la frase solo porque viene de él. A ver qué te parece esta otra. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponde. Esta vez es el mismo apóstol Pablo a los que orintios quien habla. Hablemos de los juicios, las maledicencias, como lo llamaban los padres de la iglesia. Es decir, hablar mal de la gente. Primero, ¿qué dice la iglesia? Segundo, ¿cuál es la situación actual al respecto? Tercero, ¿qué dijeron los padres de la iglesia? Y finalmente, tú decides qué pensar o qué hacer. Quédate hasta el final, porque habrá premio. Comencemos. Tres citas bíblicas. La primera de Mateo. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Segunda cita. Pablo a los romanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Tercera y última cita. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando a cada uno, a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo a los filipenses. Estos tres versículos, que son solo un ejemplo, enfatizan la importancia de no juzgar a los demás y de tratar a los demás con amor, humildad y respeto. También nos recuerdan que la forma en que tratamos a los demás es la forma en que seremos tratados por Dios. ¿Os dais cuenta de eso? Sin embargo, hoy nos encontramos con medios de comunicación y sacerdotes criticando al Papa, cosa que antes yo no había oído nunca. Verdaderas campañas contra quienes no piensan igual hasta anularles por completo. Apologetas, en general, que denigran a quienes no piensan como ellos. Yo me pregunto, ¿por qué tanto católico se dedica actualmente a juzgar a los otros? Incluso a matarlos en vida, desprestigiándoles y anulándoles su autoridad moral. Si somos coherentes con lo que dice la Biblia, quizás no estamos bien. Parece que la principal razón es una mala interpretación del concepto de corrección fraterna. Como si toda corrección, por ser mera corrección, ya sea fraterna. Sin tener en cuenta que para que sea fraterna debe cumplir unos requisitos que nos lo ha enseñado la Iglesia de toda la vida. Otras personas, sin embargo, consideran que es un derecho el juzgar y se inspiran en una cita bíblica y en un canon del derecho canónico. La cita es del Evangelio de Juan que dice No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con sano juicio. Y el canon es el 1401 que dice Las causas que se refieren a cosas espirituales o anejas a ellas. La violación de las leyes eclesiásticas y de todo aquello que contenga razón de pecado por lo que se refiere a la determinación de la culpa y a la imposición de plenas eclesiásticas. Hasta ahí el canon. Estas personas confunden lo que es la Iglesia jerárquica que debe juzgar, tiene la potestad de Dios con la Iglesia que somos todos, el pueblo de Dios. El juicio del que habla el canon pertenece a la Iglesia de la jerarquía, no a todos. Ya seguro que estarán discutiéndomelo. ¿Qué decían los padres de la Iglesia sobre el juicio y la maledicencia? ¿Qué decían sobre el hablar mal de alguien? Para ellos, no había causa justificada para hablar mal de alguien, mucho menos en público, incluso cuando se tuviera la razón. El odio, la envidia, la superficialidad y la soberbia son las verdaderas causas de la maledicencia y del juicio según estos padres. Y esa excesiva valoración de uno mismo se presenta en dos formas. En una mentalidad farisaica o en la pretensión de que los otros sigan al que está adelantado en la virtud. Veamos algunos ejemplos de lo que dejaron escrito algunos de estos padres. San Juan Clímaco, también conocido como Juan el Escolástico o Juan el Sinaíta, que es un santo en la Iglesia Católica, fue un monje cristiano, ascético, anacoreta y maestro espiritual entre los siglos VI y VII, abad del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, el monasterio de la Transfiguración. Y dice, literalmente, He oído calumniar a algunos y los he reprendido. Para defenderse, esos malvados me han respondido que lo habían hecho impulsados por el amor y la preocupación hacia alguien. Les he contestado que es mejor dejar de amar de ese modo, para que no parezca mendaz el salmo que dice, haré perecer al que calumnia en secreto a su prójimo. Salmo 101. El que dice que ama, que rece más bien en secreto y no critique a nadie. De esa forma su amor será agradable al Señor. ¿Qué os parece? Algo parecido afirma también Isaac el Sirio, que fue otro monje anacoreta del siglo VII, santo también en la iglesia ortodoxa, y que también es conocido como Isaac de Nínive. Dice, literal, ¿Por qué sientes odio, oh hombre, hacia el pecador? Esto no es honesto como tú crees. ¿Dónde está tu justicia si no sientes amor? En lugar de perseguirle, ¿por qué no has llorado por él? Fijaos qué bonito. Ese es el verdadero amor. El que llora cuando ve al otro pecando. Beato Nilo de Ancira, también llamado como Nilo el Viejo, que fue abad del Sinaí y murió alrededor del 430, fue uno de los muchos discípulos y fervientes defensores de San Juan Crisóstomo. Literalmente dice, La envidia, hermanos, la envidia. Caritone, el confesor, dice con respecto a la primera actitud, El móvil se justifica por sí mismo. Y añade, Evita con todas tus fuerzas juzgar a tu hermano, porque el juicio no nace de un alma llena de desprecio. El que critica se comporta como un fariseo, porque se presenta como un santo para autojustificarse. Y volvemos otra vez a Aniceta Status, que dice, no os canso más, pero es que son interesantes. El alma está sucia, no sólo cuando está llena de pensamientos impuros y de pasiones, sino también cuando una persona se jacta de sus propias acciones, se vanagloria de sus virtudes personales y acusa a los hermanos de pereza y negligencia. Por último, Macario el Egipto, literalmente, dice, los cristianos han de luchar para no criticar a nadie, a nadie, ni a la prostituta que pasa delante de ellos, ni a los pecadores, y ni siquiera a los que se han desviado del buen camino. Al contrario, han de ver a todos con una disposición benévola y con mirada limpia para que este comportamiento sea natural y constante. El cristiano no debe despreciar a nadie, ni mirar al prójimo con adversión, ni hacer distinción de personas. Si ves a un ciego, considérale sano. Si ves a un manco, como si no estuviese privado de habilidad. Mira al cojo como miras al hombre que camina bien, y considera al paralítico lo mismo que al que está en perfecta forma. Tener pureza de espíritu es ver a los pecadores y enfermos y sentir por ellos simpatía y misericordia. Está claro, cuando hay amor, lo que surge es misericordia. Había dicho que era el último, pero sigo con Niceto. Cuanto más puro es, tanto más consigue pasar de la belleza de las criaturas al Creador y recibir la luz del Espíritu. Como siente amor por todos, piensa siempre que son mejores que él. Ve a todos santos y puros y puede pensar rectamente tanto de las cosas divinas como de las humanas. El mismo, en otra ocasión, cuando le preguntaron si vemos pecar a un hermano, ¿podemos hacérselo notar? El Abba respondió, cuando veo pecar a algún hermano, sigo adelante y no digo nada. No sé tú, pero a mí esto me trae una triple conclusión. Un cristiano nunca debe hablar de nadie. Si lo hacemos, es solo inducidos por una de esas causas, odio, envidia, soberbia o superficialidad. El Evangelio tiene muchísimas citas que invitan a dejar el juicio a Dios y los padres de la iglesia, que son auténticos santos, no aprobaban la meledicencia, ni aún en los casos en los que se decía que fuera verdadero. Mi segunda conclusión es que con esto, cuanta más cerca está un alma de Dios, menos se atreve a enjuiciar. No lo he dicho yo, es una conclusión de lo que han dicho los padres del desierto. Y tercera conclusión mía es que sería deseable que todos tomáramos más en serio la gravedad que supone hablar mal de los demás. Mucho más cuando esto se hace públicamente. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Y ahora, para finalizar, el regalo que prometí, el premio que prometí a los que llegaran al final. Voy a hacer un sorteo de mi libro, del libro de A rezar y a dormir, 99 tweets para la esperanza y el futuro. Porque creo que es un libro que vuelve a estar vigente con todo lo que estamos viviendo en el mundo. Así que te voy a dejar aquí el link para que participes en este sorteo. Da igual el punto del mundo en el que vivas, si ganas, yo te lo haré llegar. Utilizaré inteligencia artificial para poder elegir al ganador. Así que no será a dedo ni manualmente. Será automáticamente a través de los servicios de la informática. Y eso es todo por hoy. Amigos, hasta la próxima. Id con Dios. Amigos, aquí no será amigas. Amigos, ¡Gracias!